Fue capturado Robert Yancy Jr., el reo que se había fugado de una prisión del condado Brasoria. Según autoridades, Yancy Jr. fue puesto nuevamente bajo custodia en el condado Matagorda. El hombre de 39 años fue encontrado caminando cerca de la FM 521 alrededor de las 8 de esta mañana. Según la oficina del condado Matagorda, recibieron una pista de un hombre con las mismas características. Las autoridades también arrestaron a otras dos personas, entre ellas su madre, en relación con su escape.